Existen regalos perfectos llamados hijos. Tengo algo para ti. Uh, ¿tú lo hiciste? Uh-huh. Nada mal, hijo. Tienes talento. Los criamos, los amamos y los intentamos proteger a toda costa. Hoy es el primer día del inicio de tu carrera. Nos has convertido en unos padres orgullosos. Pero como padres. Día importante, ¿no? Sí, viejo, ya era hora. Estoy orgulloso. No todo está en nuestras manos. Uh-uh. ¿Qué? ¿Qué traes contra mí hoy, eh? No tengo nada, basta. Y un malentendido. ¿Ceridades contra un oficial? ¿De qué está hablando? Documentos. Podría acabar con aquello que más apreciamos. Estaba conduciendo a Tonto Moby. Le disparó la policía. Y esto desencadenará una sed de venganza. Ahora solo soy un padre. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para honrar el recuerdo de un hijo? Rivers Run Spread. Solo en cines.